Silencio. Estamos de vuelta en Integración Nacional desde la 106.9 Radio Cop. Le comentamos y les recordamos a los oyentes que el próximo 28 de marzo, Movimiento de Integración Nacional realizará una cena por la reivindicación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Hacemos esta cena, que previamente va a tener una charla en la Facultad de Ciencias Políticas de 17 horas, en el aula magna, donde hemos invitado a muchos personajes importantes, como, por ejemplo, a Víctor Ramos, hijo de Jorge Abelardo Ramos, para los que lo conozcan. Es también vicepresidente segundo del Instituto Manuel Dorreo, un instituto de revisionismo histórico, de que actualmente está largando libros bastante interesantes que no se consiguen. Además va a estar el director de nuestra revista, Gastón Navarro, al que les mandamos muchos saludos. Le dije a las personas importantes que no existen. Bueno, hay que llenar un poquito, sí. No, no, le mandamos un saludo ahí, que nos está escuchando, como uno de los pocos. Sí, va a estar ahí hablando sobre la cuestión de la soberanía, y en particular de los recursos. Me he enterado sobre las Islas Malvinas, y que ya hemos estado tratando también en la rara. ¿Quién más van a asistir? También van a asistir, no recuerdo muy bien... Ah, sí, Gabriel Conte. Aparentemente nos estarían confirmando el director de la radio MDZ, y además el director del Departamento de Irrigación de Río Negro, que actualmente ha escrito un libro acerca de la historia argentina muy interesante y que está elaborando un proyecto de historizar el conflicto de las Islas Malvinas. Sí, esta charla en el marco de la actual reivindicación sobre las Islas Malvinas y el reclamo de soberanía que está llevando a cabo el gobierno nacional. Y no solamente por una cuestión nostálgica, es que pedimos y acompañamos al gobierno en esta reivindicación de las Islas Malvinas, sino también en contra del colonialismo del siglo XXI, que aún mantiene su graciosa majestad en todo el mundo, y en particular en las Islas Malvinas, que se enmarca por sus estratégicos recursos nacionales, como justamente derechos nacionales que los latinoamericanos nos hemos impedido de explotar, digamos, y de llevar adelante por esta ocupación que aún mantiene los británicos sobre nuestras islas. Así que estaremos realizando por parte de la agrupación universitaria nacional a las 17 horas, en la Facultad de Ciencias Políticas, en el aula magna, y el partido Movimiento de Integración realizará una cena con los mismos comensales, más todos aquellos que quieran sumarse, ir a discutir, a comer algo, en el Salón de Sindicatos de Artes Gráficas, Patricia Menosina, el 1765, de Ciudad, el valor de la entrada es de 30 módicos pesos, que ustedes pueden adquirir esta entrada, llamándonos a... ¿a dónde, Matías? Nos puede llamar al teléfono de nuestro director de la radio, el importante Héctor Navarro, al 261-650-20064, y si no, se puede comunicar directamente a la radio, a través de los medios de comunicación, que son el 155-26-7196, el teléfono de nuestro director de la radio, al Twitter, a IntNacionalFM, o a nuestro Facebook, Programa de Integración Nacional. Bien, y vamos a seguir con lo que estábamos charlando, el papel que cumplieron estos democráticos medios de comunicación durante la dictadura, y quizás el hecho más relevante que aconteció en la época fue el tema de papel prensa. Papel prensa, que surge primogéniamente durante la dictadura de Honganíen, donde se crea un fondo, tengamos en cuenta que el papel para la producción de diarios se importaba en su totalidad, en aquella época no había una empresa en la Argentina que desarrollara esta materia prima, entonces durante la época de Honganíen se crea un fondo donde todas las empresas que importaban papel van aportando un porcentaje para ir creando una empresa argentina, en que produjese la materia prima, el papel. Y ya, durante el gobierno de Lanuse, esta empresa va a ser llamada licitación, va a ser adjudicada, y en la primera instancia tenía una participación del 51%, esta era la idea, por parte del Estado, como accionista mayoritario, y las demás acciones iban a ser de las empresas de medios, digamos. Pero resulta que esta empresa, que luego va a ser propiedad de Isidoro Graeber, de David Graeber, perdón, que muere misteriosamente en una avioneta, y que luego sus acciones son vendidas, digamos, de la empresa papel prensa, a una manera un poco rara, digamos, porque intimidan, la dictadura, digamos, mete preso a algunos herederos, los intimidan a vender por dos bancos con 50, a justamente los dueños actuales de papel prensa, que son la nación, Clarín, y en ese entonces la razón. Y todo esto se da a través de maniobras ilícitas, ilegales y demás, en el medio hay violaciones, incluso de derechos humanos y demás, el hecho es que Clarín, en la actualidad, controla el 49% de la prensa, digamos, es el accionista mayoritario, Clarín posee el 37% de las acciones, pero tiene un 12% más, que se lo aporta Cimeco, que es también propiedad del Grupo Clarín, en otro porcentaje del 23% está compuesta las acciones por el diario de la nación, y un 27%, casi 28%, por parte del Estado que también es accionista. Hace poco tiempo la Presidenta de la Nación presentó un informe sobre el papel prensa desarrollado por el Ministerio del Interior, la Secretaría de Comercio Interior, perdón, donde da cuenta de todas las irregularidades de la empresa, cómo se adquirió las violaciones que hubieron y demás, y de cómo estos grupos monopólicos se quedaron con el papel, con la materia prima, digamos, de los diarios, que es la empresa de papel prensa. Voy a citar acá las palabras de Cristina, y ya nomás lo dejo hablar, Matilde, que lo veo ahí, amagando, para que los valientes entiendan la importancia de esta empresa, que no es una más de las tantas que se pueden haber privatizado y demás, sino que aquí recae una cuestión fundamental y el poder que han tenido estos tipos, los guerreras de nobles, los magnetos y demás, y los mitres, respecto al control de la opinión pública argentina. Mientras daba su discurso a Cristina, el 24 de agosto del 2010, decía que un editorial, el día anterior, del diario Clarín, señalaba que el gobierno avanza en papel prensa para controlar la palabra impresa. Eso decía el diario Clarín. ¿Pero quién tenía entonces antes el control de la palabra impresa? Y lo siguen teniendo. Y entonces Cristina dice, a confesión de parte, le leo dos pruebas, dice el abogado. Uno infide que Clarín piensa que quien controla papel prensa controla la palabra impresa, digamos. Entonces, si ellos controlan papel prensa, controlan, de hecho, la palabra impresa y lo siguen haciendo, digamos. Entonces, aquí, confesaba el editorial que estaban atemorizados porque el hecho de que el Estado quisiera controlar papel prensa y no siguieran ellos, digamos, manipulando, no solo la información y las noticias, digamos, que se dan, sino que seguir manejando un trato desigual hacia todos los diarios de la Argentina porque no le venden al mismo precio a todos los diarios, digamos, los diarios que más o menos favorecen al gobierno, recaen continuamente en la escasez de papel, en sobreprecio y demás, y sin embargo, los medios del grupo reciben la materia prima más barata. Y esto por el hecho de que es una empresa monopólica en la Argentina, el hecho de papel prensa. ¿Y por qué hablamos de esto? Justamente porque la dictadura se la adjudicó a estos personajes. Justamente. Fue con una participación directa de entonces un interventor que se envió desde el Poder Ejecutivo, a menos desde Junta Militar, personalizado en Videla, donde sentimos justamente a estos herederos de Greiber que salieron durante estas declaraciones acerca de papel prensa de parte de la presidenta Cristina Fernández a poder justamente con su testimonio esto. Esta es una empresa que está muy bien esta declaración que estás diciendo vos acerca de que no era una empresa más que se privatizaba. Era la empresa central necesaria para poder manipular la opinión pública de los dos lados. Tanto desde la producción de papel ya que el Estado por ser el Estado nacional bajo el control de esta camarilla cívico-militar ya tenía también las fuentes que era que controlaba TELAN que es la agencia de noticias creada hace aproximadamente 60 años que es la agencia oficial que tienen por ejemplo cada uno de los países del mundo tiene agencias oficiales que son la fuente de las noticias. Sin embargo se lo tomó primero como la fuente única que se debían dar los diarios ya que entonces teníamos por un lado las fuentes que era controlada por este mismo Estado encabezado por Videlio Martínez el papel prensa controlado por sus aliados económicos y los distintos interventores en los medios de comunicación esto fue una especie y todo esto obviamente en el marco de la ley de radio de fusión entonces acá disculpe que lo interrumpa pero para ir aclarando un poco el tema había una política digamos destinada por parte de la dictadura cívico-militar a los medios de comunicación en alianza con los medios monopólicos a los efectos de generar un manto de silencio por un lado de ocultamiento de ciertos aspectos de la dictadura y por otro lado de legitimación concretamente entonces la dictadura les dio todas estas concesiones y demás a los efectos de que no los jodieron digamos mientras ellos hacían sus tareas digamos el hecho es que la dictadura pasó y los medios siguieron digamos y por su gozando de los beneficios de una ley de radio de fusión que fue de la época este y del monopolio del papel prensa por supuesto este es una especie de manto con el que les podían cubrir no dejaron ningún flanco débil podríamos decir ya que podían monopolizar todo lo que se podía saber en una sociedad más allá de alguna que otra impresión o alguna otra radio clandestina que podía llegar a ver tenían este monopolio de la información que les permitía justamente controlar la opinión pública y la empresa papel prensa es una de por ejemplo una de las que mayor capital mueven o que tienen en la argentina a lo largo de la historia desde su creación mueve no solamente la producción del papel sino también su comercialización la distribución muy interesante fue el proyecto y su posterior declaración como bien de interés público ya que como se puede dejar a manos de un grupo apoyado por un lado por la Goldman Sachs su pata financiera que ha sido la responsable directa del quiebre de muchos países a lo largo del mundo y que hoy día tiene inversiones en las empresas que explotan o quieran explotar petróleo en Malvinas inclusive entonces el diario Clarín está aliado a la empresa o digamos ha recibido es financiado digamos por la banca que es responsable de la crisis o gramos que compraban parte responsable de la crisis financiera y de haber llevado a Grecia a ese abismo que es la Unión Europea y por otro lado es la empresa que invierte para que se explote en petróleo de Malvinas o sea el diario Clarín es nítidamente antinacional por donde se lo mire digamos no solamente por lo que escribe sino por sus relaciones justamente lo que escribe está basado en un cimiento puramente económico de que siempre hay que destacar no es de que las ideas y de que los argumentos nacen porque ah el diario a Magneto se despertó un día y dijo bueno durante los próximos 40 años vamos a estar en contra vamos a estar a favor de son unos intereses económicos bastante arraigados durante esta durante tiempos pasados también arregló Clarín donde tuvo una gran explosión en su capital fue por ejemplo la venta de los terrenos del Palomar que se le compró justamente al ejército a precios irrisorios exactamente ese es el antecedente bueno seguramente vamos este es un tema que vamos a seguir tratando no solamente en este aspecto digamos respecto al papel que cumplieron durante la última dictadura cívico-militar sino también a lo que es hoy en día el grupo Clarín y de cómo la ley de medios este ha afectado los intereses de este grupo este y ya hemos hablado sobre el asunto respecto a la ley de medios que reemplaza a esa ley de radiofusión de la dictadura este y vamos a seguir seguramente opinando sobre el grupo Clarín la Berman Satch y todo este mundillo digamos este que hoy en día están afectando los intereses soberanos de la Argentina no solamente con palabras sino con hechos concretos que es tratar de extraer recursos de una zona en que está en conflicto como es las Malvinas y que es ha sido usurpada ilegítimamente así que bueno vamos a ir a una brevísima pausa y enseguida volvemos con nuestro informe sociológico del día de la fecha